Dice, en realidad esta zona describe una órbita elíptica, ¿sabes?, de forma que pueda aproximarse lo suficiente al planeta como para fotografiar su superficie a la distancia en el punto más próximo de 258 kilómetros y de 11.560 kilómetros en el punto más alegado, en la relación entre las velocidades. ¿Por? ¿Por? Sí. La velocidad tiene esta fórmula. Entonces me piden la relación entre las velocidades. Velocidad lejos entre velocidad cerca. Que sería G por la masa de Marte partido el radioleno, partido raíz de G por la masa de Marte partido el radioleno. Es de lejos, es lo que está poniendo. Sí. Yo no lo pongo a la cabeza. Para que lo vea el mejor, al menos yo pongo así el mejor, todo esto es lo mismo en raíz. Y como lo tengo que dividir, a la base de la vuelta. G, G, no me estoy riendo. Entonces, si os fijáis, la relación entre las velocidades es inversa a la relación de los radios. La relación entre las velocidades es inversa a la velocidad. Cuanto más lejos está, más rápido tiene que ir. No tiene que ir. Y ahora pongo los numeritos, ahora lo sale. Voy a poner kilómetros. Radia C 256 kilómetros. Y radios León 16520. Es decir, que la velocidad lejos es 0,15 y la velocidad es 0. Buenas tardes.